El informe basado en archivos que fueron sustraídos de la firma panameña Mossack Fonseca puso el nombre de Panamá en el ojo del huracán. Servicios internacionales bancarios y firmas de abogados de ese país vieron su credibilidad en peligro tras la filtración de más de 11 millones de documentos. Estos documentos revelaron el uso de sociedades para el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno, así como líderes de la política mundial y personalidades de las finanzas, negocios, deporte y arte de todo el mundo. Una de las consecuencias para Panamá fue la inclusión de este país en la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea, por lo que las autoridades tuvieron que cambiar algunas reglas para ser considerados por el bloque europeo como una nación comprometida con la transparencia y la cooperación. Panamá, Samoa Americana, Bahamas, Guam, Namibia, Trinidad de Tobago, las Islas Vírgenes Estadounidenses y las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Seychelles, así como los estados norteamericanos de Nevada y Delaware, figuran entre la lista de esos paraísos que ocultaban fortunas millonarias a través de testaferros. A nivel empresarial, una de las más afectadas por esta investigación fue la firma panameña Mossack Fonseca, que cerró por completo sus operaciones en todo el mundo a finales de marzo. Mossack Fonseca tenía una representación internacional a través de 44 filiales, nueve de estas en China. La firma informó que tras los múltiples vínculos con los escándalos, la falta de clientes se hizo notable, hecho que llevó a la merma de operaciones. La denuncia de investigación a escala mundial trajo consigo el asesinato de dos periodistas que investigaban casos de corrupción, la maltesa Daphne Caruana Galicia y el eslovaco Jan Kuciak. Recordemos que en julio del año pasado las autoridades alemanas adquirieron los llamados papeles de Panamá, con el fin de analizarlos junto a las instancias financieras y evaluarlos para perseguir delitos penales y fiscales.